Bueno, muy buenas tardes. La verdad que es una alegría inmensa poder estar hoy acá, formando parte de este compromiso por todas las mujeres, que no es más ni menos que el compromiso por el país. Y lo hago desde un lugar de mucha responsabilidad, alegría y de esperanza, representando a un partido histórico, como lo decía Mónica, que realmente tenemos en nuestro ADN la lucha de los derechos por las mujeres. El partido colorado, el vallismo, y como esto es una bienvenida, mucho de lo que dijo Mónica, tengo previsto compartirlo más tarde, si hay oportunidad, porque yo creo que para nosotras esto no es nuevo. Esto se inició en el 85, a partir de ahí cuando se recupera la democracia en el Uruguay, y empezamos a transitar juntas en esa Concertación Nacional de Mujeres, que estaba integrada por mujeres de todos los partidos políticos, por organizaciones sociales, por la Academia, por el periodismo, los medios de comunicación aliados. Hace más los sindicatos, hace más de 30 años que venimos trabajando juntas en coalición. Así que esto no es ninguna improvisación para nosotros, es más, es un estímulo, es una inspiración para reeditar una nueva etapa y un nuevo tiempo de trabajar en unidad. Y están todas las mujeres invitadas y convocadas, porque tenemos que agradecerle a todas. Y desde ese agradecimiento, también reivindicar la honestidad intelectual que en estos tiempos hace falta, para el relato que debemos hacer. ¿De quién se les han apropiado? Hay quienes se han apropiado de los derechos y decirles que los derechos son de todos. Es patrimonio de todos, porque todos hemos contribuido para hacerlos y todos hemos aportado en los diferentes momentos históricos del Uruguay para que ellos hoy estén y estén vigentes. Por tanto, agradecerles a todas las compañeras también que han venido del interior, porque yo soy del interior, de un interior cercano a Montevideo, pero un interior. Y sé que acá hay mujeres que han viajado muchas horas y muchos kilómetros, y no hoy, durante muchos años para juntarnos en algún departamento, para juntarnos en Montevideo, para quizás muchas veces quejarnos de este centralismo y pidiendo que vayan para nuestros lugares y para nuestros departamentos y nuestras localidades, para encontrarnos, para fraternizar, para capacitarnos, porque siempre ha sido también una característica nuestra. Entender que desarrollar una actividad y una actividad política tiene que ser con responsabilidad y por tanto debemos capacitarnos para hacerla bien. Que no lo perdamos eso. Yo tengo mucha esperanza y tengo muchas expectativas por este nuevo tiempo. Me da mucha alegría encontrarme con mujeres, amigas, compañeras de tantos años. Robaina es una referente para nosotras, es histórica, gracias Gloria. Debemos agradecer a las mujeres que nos posibilitaron que hoy estemos acá.